Soy docente profesora de infantil en el Oakley College y nos hemos embarcado en esta aventura maravillosa del teatro Esta es la señorita Nuria, nuestra profe de teatro Un día vino a clase y nos contó un cuento especial En verdad era el cuento de Caperucita, pero esta vez lo contaba el lobo Contado así, ni el lobo era tan malo, ni Caperucita tan adorable Y empezamos a jugar con nuestros cuentos favoritos Estamos haciendo diversiones de cuentos Cambiamos todas las historias y las hicimos en teatro Estamos trabajando y algunas historias están sin terminar Pero si lo hemos hecho nosotros, tú también puedes Cuenta con tu imaginación Abuelita, abuelita, que ojos tan grandes tienes Son para verte mejor Hoy, hoy la abuelita va a ser la protagonista Soy la abuela Capulisita Roja Voy a contar el cuento de mi manera Sí, perdón, un poco de miel Y un poco de mandalina Un beso Adiós Un beso Un beso Un beso ¡Yo! 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 ¡Ay, socorro! Hoy, en el cuento de los tres cerditos me vuelo yo, que soy el helicóptero ¡Estamos cansados de este lobo! Y Juan decía, ¿a mí me ha derribado? ¿A mí me ha derribado? ¡Quince veces la casa! ¡Quince veces la casa! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos a derribar la casa del lobo ya! ¡Vamos a derribar la casa del lobo ya! ¡Vamos, venimos a derribar tu casa! ¡Vamos, venimos a derribar la casa del lobo ya! ¡Ya te lo dije! Y de repente ¿qué pasa? ¿Quién llega? ¡La abuela! ¡La beruchita! El helicóptero, ¿qué hace Lucía? Y Lucía, empuja la casa así. ¡Oh, Dios mío! ¡Los conseguimos! Le están midiendo el cuento de los risitos de oro para la televisión. ¡Oh, Dios mío! Le están midiendo el cuento de los risitos de oro para la televisión. ¡A risitos de oro! ¡A risitos de oro! Y la despertamos. ¡Los, Dios mío! ¡El! ¡Eres lo mismo! ¡No! ¡Vuelve, Lucía! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Lucía! ¡Vuelve, Lucía! ¡Vuelve, Lucía! ¡Vuelve, Lucía! ¡Vuelve, Lucía! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Jehová además, mi invita Don Piú y de princesa. Yo soy cantada de que me salve un príncipe. ¿Otra vez? Bien. ¿Por qué vamos a echarle una sienta? Para una sienta. ¿Por qué van a ycharle una sienta? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!